Tendencias educativas 2023. Mi nombre es Max Quiroz de Max & Root Training y te doy la bienvenida a este video. En nuestro último video del año pasado, hacíamos un recuento de aquellas tendencias que se plantearon al inicio del año 2022 y qué había pasado con ellas. Hablábamos de inteligencia artificial, de realidad extendida, de muchos diferentes aspectos. El día de hoy vamos a retomar el tema para ver cuáles son lo que los expertos nos dicen que van a ser tendencias en este año 2023. En este video vamos a retomar el tema y vamos a ver cuáles son aquellos aspectos que los expertos nos dicen que van a ser tendencias en la educación en 2023. Y te vas a sorprender con algunas de las cosas que vamos a ver. Así es que hoy vamos a estar hablando de tendencias educativas del 2023 y te vas a ver todo lo que tenemos preparado para ti. Es algo increíble. Empezamos con los modelos de aprendizaje híbrido. Los vimos el año pasado. Retomamos muchos aspectos de cómo habían crecido, pero lo que nos dicen los expertos es que ahora los modelos de aprendizaje híbrido van a evolucionar. ¿Y cómo van a evolucionar? Van a cambiar los porcentajes. Cada vez hay más gente que está contenta, a gusto, que está buscando diferentes modelos híbridos basados en tecnología para aprender. Así es que si tú estás inmerso en este ámbito, los modelos híbridos van a seguir evolucionando, van a seguir siendo importantes y no hay que dejar de prestarles atención en cuanto a tendencias educativas. Vamos a tener que aprender a trabajar en los dos mundos, como los anfibios, como las ranas, que están bien en tierra y están bien en el agua. Así tendremos que ser nosotros, movernos en el ámbito presencial y también en el ámbito virtual y poder estar moviéndonos de uno a otro y que nuestros alumnos o participantes se puedan también mover fácilmente de un ámbito al otro. Así es que esta es la primera de las tendencias. La segunda de las tendencias también es algo de lo que hablamos el año pasado. Hablábamos de los soft skills, el desarrollo de habilidades suaves y lo que nos dicen los expertos es que este año esas habilidades suaves dejan de ser habilidades suaves para convertirse en power skills o habilidades de poder que va a ser fundamental. La mayoría de las empresas, de los gerentes, de los managers a nivel empresarial dicen, el 90% dice que es fundamental para ellos las habilidades de poder, como les llaman ahora ellos, como comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, todas estas habilidades que a veces no desarrollamos o no se desarrollan adecuadamente. Y por otra parte, el 7% únicamente de los alumnos que están próximos a graduarse o que participan en diferentes cursos y seminarios dicen, solo el 7% dice que estas habilidades son importantes. Así es que hay una brecha muy grande. Vamos a ir de soft skills a power skills, habilidades de poder y entonces nosotros debemos estar inmersos en este camino de las power skills. Otra tendencia, y esta sí, habíamos hablado de gamification, de la ludificación o gamificación del aprendizaje, pero esta es una parte que no habíamos hablado. El 95% de los jóvenes y adultos jóvenes nos dicen que juegan algún tipo de juego de video. Y lo que esto es, esto tiene una implicación impresionante, porque la gente cuando está jugando un juego de video se olvida de todo. Una de las tendencias educativas más importantes va a ser poder integrar estos e-games o juegos electrónicos en la educación para aumentar el engagement o participación, involucramiento de nuestros participantes. Tenemos la gamification o la ludificación del aprendizaje, es una tendencia que va a ser muy importante a lo largo de este año. Así es que no perdamos de vista este aspecto. El año pasado hablábamos de micro aprendizaje, que los tiempos que le dedicamos al aprendizaje, es decir, cada vez hay segmentos más pequeños, cada vez hay, cada vez tenemos porciones de aprendizaje más pequeño, discretas, totalmente independientes. Esos micro aprendizajes este año se van a convertir en nano aprendizajes, es decir, van a ser cada vez más pequeños que la vez pasada, que el año pasado. Esto nos dice que tenemos que estar muy atentos en esta tendencia, porque tenemos que ser capaces de nuestros cursos, nuestros programas, empaquetarlos de tal manera que puedan ser consumidos en prácticamente cualquier momento por nuestros participantes. Esa es la meta y eso es a lo que nos lleva el nano aprendizaje. Pero antes de continuar con las tendencias que nos faltan, quiero recordarte, si no lo has hecho aún, por favor, haz clic en el botón de suscribir de nuestro canal, dale like al contenido, activa la campanita para que te notifiquemos cuando hay nuevos videos y si te gusta, por favor, déjanos tus comentarios. Para nosotros es muy importante leer tus comentarios, así es que no lo olvides, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y ahora sí, regresando a las tendencias, algo que ahora está de moda, que hemos escuchado mucho en las noticias, es la caída de las criptomonedas. Sin embargo, las criptomonedas se basan en una tecnología que se llama blockchain y esa tecnología de blockchain va a empezar a ser usada en el ambiente educativo. Quizás va a empezar a ser usada para resguardar la información de los participantes, de los alumnos, para resguardar información de contenidos, pero algo que sí podemos saber es que se va a empezar a usar la tecnología de blockchain en la educación y tenemos que aprender, tenemos que estar inmersos en esto. Acuérdense, esta es una tecnología descentralizada totalmente que nos permite muchísimas cosas. No es nada más las criptomonedas o las criptos, como le dice la gente, va mucho más allá y la tecnología blockchain está aquí para quedarse. Los bancos se van a mover a ella, la educación se va a mover a ella, en fin, vamos a ver una migración masiva hacia el uso de la tecnología de blockchain. Eso es lo que nos están diciendo los expertos. Esta es de nuestras favoritas, esta tendencia es de nuestras favoritas. va a repuntar y va a empezar a tomar muchísimo más auge el uso de la metodología STEAM. STEAM es esta metodología basada en Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics. O sea, el desarrollo de habilidades de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Esto es un pensamiento cada vez más complejo, cada vez más ambicioso. No quedarnos nada más con la cuestión de enseñar contenidos, sino la metodología STEAM va más allá. Busca desarrollar, además de las habilidades suaves que conocen, de las que hablábamos antes, busca desarrollar habilidades de pensamiento crítico, de análisis y síntesis de información, de resolución de problemas, en fin, todo esto enmarcado en un marco de referencia basado en ciencias. Y si no estamos metidos en STEAM, más vale que nos metamos a esto, porque viene muy muy fuerte el desarrollo del uso de la metodología STEAM. Así es que te lo recomendamos que pongas atención en esto. Y finalmente, la última de las tendencias. Ya lo habíamos hablado el año pasado, también hablamos de la inteligencia artificial, el uso de inteligencia artificial en la educación. Hoy lo estamos viendo muchísimo más. Hay aplicaciones como ChatGPT, como Jarvis, hay el propio Lensa, que nos permite crear avatars para nuestras aplicaciones, nuestras redes sociales basadas en inteligencia artificial. Cada vez más la inteligencia artificial está más dentro de la educación. Así es que los expertos nos dicen que una de las tendencias que vamos a ver es el crecimiento y el desarrollo del uso de la inteligencia artificial en la educación. Esa es la última de las tendencias que tenemos para ti este año. Son siete tendencias que te invitamos a que las anotes, que las tomes muy en cuenta, para estar siempre pendientes de que se vayan, qué va pasando, cómo se van desarrollando estas tendencias a lo largo del año. Y por supuesto, a final del año que entra, haremos un recuento de qué pasó con ellas en un nuevo video. Si quieres saber más, cómo puedes incorporar diferentes aspectos tecnológicos a tus sesiones en línea, ya sean de cursos, de terapia, de coaching, para que puedas sacarle el máximo provecho a esas sesiones y que la tecnología, en lugar de ser un dolor de cabeza para ti, se convierta en una gran aliada, te invitamos a que hagas clic en el enlace que está en la descripción de este video o que ingreses a la dirección que aparece en pantalla en estos momentos. Nos dará mucho gusto platicar contigo y mostrarte cómo te puedes convertir en un tecnogénico. Esperamos que este video sea de mucha utilidad para ti. Te deseamos un año 2023 lleno de éxitos y de prosperidad para ti y para los tuyos y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!